¿Qué es la dismenorrea? Hola a todos, bienvenidos un día más. Hoy vamos a hablar de la dismenorrea. La dismenorrea es el dolor con la regla y es un problema muy frecuente y es uno de los principales motivos de consulta que va a afectar en torno a un 50-90% de las pacientes, sobre todo afecta a mujeres jóvenes y a las adolescentes. Las dividimos en dos tipos. La dismenorrea primaria, cuando no existen causas justificables que nos puedan decir por qué viene ese dolor, cuando hemos hecho un estudio exhaustivo y hemos visto que no hay otras causas. Y la dismenorrea secundaria, cuando este dolor con las reglas es justificable por otras patologías. Las más frecuentes son la endometriosis, la adenomiosis, los fibromas uterinos, la enfermedad inflamatoria pélvica o también anomalías del tracto genital femenino pueden producir dismenorrea. Como decíamos, afecta a una gran parte de la población femenina y se suele producir una vez ya tenemos la maduración del eje hormonal, la maduración hipotálamo-hipofisis gonadal y esto va a pasar hasta 5 años después de haber tenido la primera regla. Se cree que es un problema infratratado e infradiagnosticado y se conocen algunos factores de riesgo como son ser joven, porque la mayor parte de las pacientes van a ser jóvenes, el tabaco y el estrés. También se ha visto que existe cierta predisposición familiar y como factores protectores ser madre, ser madre joven y tener muchos hijos. La multiparidad, también haber utilizado anticonceptivos hace que disminuya la posibilidad de tener dismenorrea. En general, en las dismenorreas primarias, con el paso de los años se suele ir cediendo la sintomatología, mucho más después del primer parto, y en el caso de las dismenorreas secundarias es al contrario, suelen ir apareciendo con los años. Cuando los pacientes nos preguntan ¿por qué me duele la regla? Pues hay una explicación. Lo que ocurre es que con la descamación del endómetro al inicio de la menstruación se produce una liberación de prostaglandinas. La liberación de prostaglandinas va a hacer que se produzcan una serie de contracciones uterinas que no son rítmicas y que no están organizadas. A gran frecuencia. Se producen, pues, 4 o 5 cada 10 minutos. Lo que suele ocurrir es que el tono del útero en estas pacientes ya está aumentado y parten de unos 10 milímetros de mercurio. Estos picos altos aumentan la presión intrauterina y llegan, pues, a unos 150 o 180 milímetros de mercurio, pero podrían llegar hasta incluso 400. Cuando se produce un aumento de la presión intrauterina mayor que la presión arterial, se produce una isquemia uterina y anaerobia y eso va a producir un aumento de los metabolitos que van a estimular las neuronas del dolor y van a producir la dismenorrea. ¿Vale? Todo esto, además del estímulo de los receptores de estiramiento de la superficie uterina, también contribuyen al dolor uterino. Es importante tener en cuenta en el diagnóstico diferencial, como hablábamos antes, la enfermedad de inflamatoria pélvica, la endometriosis, la adenomiosis, los miomas uterinos y también las malformaciones del tracto genital femenino que pueden dar dismenorrea. Es importante indagar en la historia de la paciente, ver si tiene algunos otros factores que influyen en el dolor pélvico crónico o en los síndromas que producen dolor en todo el cuerpo. Y también se ha visto que las pacientes que han sufrido o sufren abusos sexuales pueden empeorar la sintomatología o en ellas se puede empeorar la sintomatología. Dentro de los tratamientos que podemos poner de la dismenorrea lo que buscamos es quitar el dolor, que la paciente tenga una mejor calidad de vida porque el dolor no le está impidiendo desarrollar las actividades de su vida diaria. Tenemos dos medidas básicas que no son farmacológicas. Una de ellas es el ejercicio y múltiples estudios han demostrado que las pacientes que hacen ejercicio se cree que aumenta la progesterona y que disminuye los intermediarios del dolor de manera que en estas pacientes se produce una disminución de la dismenorrea. Es verdad que en los estudios no se especifica bien qué tipo de ejercicio, cuándo, cómo, pero está claro que el ejercicio es bueno, aporta un montón de beneficios a la vida y entonces debemos recomendarlo sobre todo si la paciente lleva una vida sedentaria. También se ha visto que el calor puesto en mi abdomen inferior mejora el dolor. En algunos estudios se ha comparado a la efectividad incluso a la del ibuprofeno y mucha mayor efectividad que el paracetamol. En cuanto a los analgésicos vamos a utilizar los AINES porque son inhibidores de las prostarlandinas. En general se recomienda el ibuprofeno 600 cada 6 u 8 horas. La dosis máxima son 2.400 miligramos por día y se puede alternar con el paracetamol, con el melotil o con otros analgésicos. Los inhibidores de la ciclooxigenasa, los COX-2 no se recomiendan porque es verdad que se ha visto que las prostarlandinas tienen un papel importante durante la ovulación. Está claro que si damos AINES puntualmente y durante la menstruación es bastante difícil que esa alteración o inhibición de las prostarlandinas produzca una alteración negativa en la ovulación. Pero sí que se ha visto que en los pacientes que tienen dificultad para concebir pues es recomendable evitar este tipo de tratamiento con AINES y desde luego los COX-2. Sí que se ha visto que el ácido mefenámico también podría tener su indicación de manera que se podría recomendar en dosis de 500 miligramos de choque y después 250 cada 6 horas máximo 3 días. Eso en las pacientes en las que el ibuprofeno no ha ido bien. El paracetamol también se puede recomendar sobre todo en pacientes que tienen contraindicación para utilizar los AINES aunque es un poquito menos efectivo porque no produce esta inhibición de las prostarlandinas. Por otro lado tenemos los anticonceptivos. La anticoncepción hormonal es bastante efectiva porque disminuye el sangrado. Se ha visto que en estas pacientes al no haber un estímulo hormonal en picos se produce una atrofia del endometrio y se queda lineal y se ha visto que concretamente en estas pacientes se ha estudiado que existe una menor cantidad de ácido araquidónico que sabéis que es el sustrato para formar las prostarlandinas. Por eso además de disminuirse el sangrado se disminuye la dismenorrea. No hay diferencias entre los anticonceptivos hormonales combinados los que son solo de progesterona o el diulebonorgestrel. Tampoco se ha visto que haya diferencias entre si se utilizan dosis más altas o también los de dosis bajas. Puede empezar por los de dosis bajas y en general se recomienda empezar por los orales combinados si las características de la paciente lo permiten y por una pauta baja normal 21-7. Si vemos que la pauta 21-7 no es suficiente se puede subir a 24-4 o se puede dar una dosis un anticonceptivo que tenga un poquito de más dosis o incluso un anticonceptivo de larga duración. Hay anticonceptivos hormonales combinados que se pueden dar en pautas de 120 días con 4 días de descanso. De esta manera tienen menos reglas al año y mejora la sintomatología. En cuanto a los dios ha de ser un dio que libere gestágeno. Los dios de cobre se han asociado a un aumento de dismenorrea de manera que esos no se deben recomendar. Dentro de los tratamientos de segunda línea tenemos la estimulación transcutánea nerviosa mediante la estimulación del nervio tibial. Son tratamientos que todavía están un poco demostrando su efectividad y lo que hacen es estimular el nervio dar unas descargas por la fibra aferente sensitiva que llega a la misma raíz nerviosa para intentar despistar el dolor. Son tratamientos que no están disponibles en todas partes y de manera que no es un tratamiento extendido. Y también de segunda línea tenemos los análogos de la GnRH. Está claro que si inhibimos todo el eje hormonal pues se produce mimetizamos una menopausia y disminuye la dismenorrea. Pero claro todo eso conlleva todos los efectos secundarios de mimetizar una menopausia de manera que los análogos de la GnRH quedan un poquito más atrás en las leñas de tratamiento. También tendríamos la posibilidad de tratar la dismenorrea de forma quirúrgica en las pacientes que además de la dismenorrea asocian un sangrado menstrual abundante se ha visto que se puede hacer una ablación endometrial de manera que disminuimos el sangrado y además disminuye la dismenorrea hasta en un 50% de las pacientes. La ablación endometrial se trata de quitar toda la capa del endometrio y se hace vía histeroscópica. Se hacen pacientes que ya tienen el deseo genésico cumplido y por supuesto como vía quirúrgica tendríamos quitar el útero pero eso queda para mujeres en las que ya se han hecho todo tipo de terapias y en las que no tienen el deseo genésico por cumplir. Es verdad que en las mujeres en las que empezamos con una línea de tratamiento en las que ponemos solo AINES o solo anticonceptivos y persiste la sintomatología se puede hacer una combinación de ambas y eso suele tener efecto en gran parte de las mujeres. Si vemos que pasan 3-6 meses y el tratamiento médico todavía no es efectivo entonces se podría proponer una laparoscopia exploradora. Se hace una laparoscopia intentando buscar qué causas pueden estar produciendo esta dismenorrea porque lo que decíamos cuando el tratamiento se muestra refractario ya debemos sospechar que existe una causa secundaria de esta dismenorrea. En la mayor parte de las ocasiones en estas laparoscopias exploradoras encontraremos endometriosis como causa principal de la dismenorrea y si es una laparoscopia blanca o no aporta datos pues tenemos las otras líneas de tratamiento que habíamos comentado. Existen otras terapias de escasa evidencia pero que también presentan poco riesgo así a priori como por ejemplo la acupuntura dentro de las terapias médicas alternativas o la utilización de hierbas chinas o japonesas pues hombre las pacientes que estén muy predispuestas y que tengan muchas ganas de intentarlo lo pueden combinar con las otras líneas de tratamiento que sí han demostrado una evidencia pero no las podemos recomendar masivamente porque no tenemos datos que las sustenten. Existen otro tipo de estrategias que no tienen tanta evidencia científica pero no se cree que puedan tener un efecto perjudicial entonces si la paciente está pues muy motivada y quiere probar nuevos tratamientos o bueno nuevos porque tienen poca evidencia asociados a los tratamientos que sí han asociado a la evidencia que son los que contábamos antes pues podría probarlos. Uno de ellos son la modificación conductual son una serie de pautas que se dan a la paciente y lo que se pretende es cambiar la percepción del dolor que ella tiene así como la respuesta que genera su organismo la respuesta de sufrimiento que genera al dolor mediante una serie de pautas de conducta. Otras son las terapias alternativas la medicina alternativa que tampoco ha demostrado evidencia científica como la acupuntura por ejemplo o las hierbas chinas japonesas sí que se ha visto que hay algunos pacientes que se benefician de su uso pero no los estudios son muy heterogéneos y no son de calidad de manera que no podemos recomendarlos a la población y otros cambios son también cambios en la dieta se ha visto que la dieta vegetariana baja en grasas podría mejorar mayor consumo de lácteos también así como la asociación de vitaminas la vitamina E la vitamina B1 asociada también a otros complejos vitamínicos y la vitamina D como todo pues las pacientes con dismenorrea tienen una gran alteración de la calidad de vida buscamos mejorar la calidad de vida de nuestras pacientes vamos apuntando los tratamientos que han demostrado evidencia científica pero bueno siempre y cuando los otros tratamientos no hayan demostrado ser perjudiciales pues la paciente será la que deba elegir si decide combinar los con los anteriores eso es todo espero que os haya gustado y nos vemos en siguientes vídeos